La regalba en la especial Día Internacional de la Mujer. Sala, sala delantera, ponen entre la pista número 1, Tabaco Manas, tira ventaja sobre el número 2, Miedipo, tercera ubicación lo hace el número 3, Lake Davler, cierra en marcha el 7, Binaricot. Se aprecia a abandonar ya la recta del frente, lo hace como puntero el número 1, Tabaco Manas, marca el camino con ventaja sobre el 3, Lake Davler. En la tercera colocación lo hace el número 2, Miedipo, sigue cerrando la marcha el número 7, Binaricot. Van a enfrentar el poste de los 700 metros como puntero el número 1, Tabaco Manas, medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Lake Davler. En la tercera colocación lo hace por entre el número 2, Miedipo, sigue cerrando la marcha el número 7, Vinaricot van a enfrentar el poste de los 500 metros y con lucha en la delantera. Por fuera el 3, Lucky Dabler. Por dentro el 1, Tabacomán. En la tercera colocación, el 2, Miedipo. Cierra marcha el 7, Vinaricot. Los competidores hacen su ingreso al tiro. Derecho final. Lo hicieron estos instantes. Se señalan emparecadas. El número 1, Tabacomán. Mantiene venta acá sobre el número 2, Miedipo. Entre ambos, lo hace el número 3, Lucky Dabler. Cierra marcha el número 7, Vinaricot. Descuentra los últimos 200 metros de prueba. Y con lucha en la delantera, el 2, Miedipo. Estira venta acá sobre el 1, Tabacomán. Abierto, viene atropellando el número 7, Vinaricot. Cierra marcha el 3, Lucky Dabler. Descuentra los últimos 50 metros de prueba. 2, Miedipo. Mantiene ventaja sobre el 7, Vinaricot. Abierto el 3, Vinaricot. Cierra marcha el 1, Tabacomán y cruzaron el disco.